¿Tiene problemas con sus finanzas? No se preocupe, es algo realmente normal, y le pasa a muchos, y tampoco es algo que no tenga solución alguna. Para ello, y para que pueda controlar mejor todo su dinero, hoy le enseñaremos lo más importante para que pueda ser el jefe, el jefe de sus finanzas y, así, con nuestros simples y sencillos 7 consejos, logrará asegurar su futuro monetario. Muchas personas son muy diligentes en su trabajo, son exactas en sus trabajos y crean un gran éxito en el trabajo para sí mismas. Pero en su vida personal, son laxos. No se acercan al dinero y la vida de la misma manera que administran su trabajo. No logran tener éxito con sus finanzas personales. Somos adversos a mirar nuestro dinero. Somos una incursión de lo que encontraremos. Podemos pensar que tendremos que privarnos para siempre si realmente vemos lo que está haciendo nuestro dinero. No queremos gastar el trabajo duro para tomar el control de nuestro dinero. O simplemente no sabemos por dónde empezar. Es hora de dejar de tenerle miedo a su dinero. No deje que controle su vida. Es hora de hacerse cargo y convertirse en el jefe de su dinero. Número 1. Bajar a la realidad. La energía del dinero puede ser ilusoria. Puede venir en abundancia. Puede provenir de la nada. También puede hacer grandes promesas, luego traer miseria y aplastar sus sueños. El dinero cambia el estado de ánimo. Piense en lo feliz que es cuando tiene dinero, y en lo frustrado que se siente cuando no lo tiene. El dinero tiene mucho poder sobre nosotros. Podemos cambiar eso. Es hora de ser realista sobre su dinero. Este es el primer paso para hacerse cargo de su dinero. Elimine cualquier ilusión o creencia falsa que tenga sobre el dinero. Sus creencias sobre el dinero son profundas, por lo que es posible que no vea la dinámica al principio. Puede comprender mejor su relación monetaria practicando la conciencia de sí mismo, y compartiendo sus ideas y creencias con una persona confiable y no crítica que pueda brindarle comentarios. Cuestiona tus creencias. ¿Qué es lo que le asusta cuando tiene ciertos pensamientos sobre el dinero? Estas creencias son la clave de por qué su dinero controla su vida. Ponte a prueba para encontrar un conjunto diferente de creencias. Número 2. Usted es el CEO de su vida. Acérquese al dinero de una manera práctica. Los números, los pros y los contras no deberían tener tanto control emocional sobre usted. Una forma de abordar sus finanzas personales es actuar como si estuviera dirigiendo un negocio. Cuando aborda las finanzas de su hogar como si estuviera dirigiendo un negocio, no solo se vuelve más consciente de su dinero, sino que también toma medidas para mantener un control estricto en ambos lados de la entrada y salida de efectivo. Como director financiero, puede tomar varios pasos para generar ganancias en sus finanzas personales. Esto requerirá tiempo y atención, así que anticipe que estará administrando su negocio a diario, tal como administra su vida. Cuanto más tiempo dedique al negocio de su vida, más éxito tendrá. Número 3. Metas de la vida. Siéntese y cree metas para usted. ¿Qué es lo que quiere lograr en 1, 3, 5 y 10 años? ¿Quiere liquidar esa tarjeta de crédito para tener más ingresos para gastar cada mes? ¿Quiere tomarse esas vacaciones de ensueño de las que habla todos los años? ¿Quiere comprar su propia casa? ¿Quiere jubilarse anticipadamente? Elija una meta que le ayude a levantarse de la cama por la mañana. Hazlo algo que siempre hayas deseado. Hágalo positivo y algo por lo que trabajar, en lugar de tratar de salir de algo negativo. Por ejemplo, si desea dejar su trabajo, en lugar de concentrarse en eso, decida qué prefiere hacer, como comenzar su propio negocio o volver a la escuela, por ejemplo, y conviértalo en su objetivo. Si necesita pagar una tarjeta de crédito, en lugar de concentrarse en salir de sus deudas, concéntrese en estar libre de deudas. Conviértase en un solucionador de problemas. Este pequeño truco marcará una gran diferencia en tu forma de pensar. Este objetivo personal debería ser lo suficientemente emocionante como para motivarlo a cambiar la forma en que administra su dinero. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Elabore un plan para usted. Dele una línea de tiempo. Escríbalo y cree su declaración de misión. Este es su mantra personal y lo que vivirá. Ponga su energía en este plan para impulsarlo hacia su éxito. Número 4. Recorte costos y gastos. Como director o directora financiero, deberá reducir el gasto excesivo y reducir la salida de efectivo. Esto solo sucederá si comienza a administrar activamente y a ser proactivo con su dinero. Y esto no sucederá a menos que cree un presupuesto. No creará el éxito a menos que sepa lo que está sucediendo con su dinero. Tratar sus finanzas personales como un negocio, y monitorear las ganancias y los gastos es la mejor manera de controlar su dinero. Si cree que no tiene suficiente dinero para vivir de un mes a otro, mire su flujo de caja en detalle desglosarlo hasta el centavo de donde gasta su dinero. Podrá encontrar algunos agujeros con fugas que deben taponarse. Afortunadamente, la elaboración de presupuestos se ha vuelto más fácil con varias herramientas y recursos. Será una curva de aprendizaje, pero si está motivado hacia su objetivo, dedicará el tiempo necesario para aprender una nueva habilidad para administrar su dinero. Además, usted es el jefe o la jefa de su dinero y, de aquí en adelante, su dinero no lo gobernará. Lo batirá en forma y lo hará funcionar para usted. Pero tiene que hacer el trabajo para que esto suceda. Número 5. Mida su éxito a largo plazo. Sus finanzas pueden reducirse a una cantidad de lo que se llama su patrimonio neto. Es una imagen de su patrimonio actual en este momento. Esto toma todo lo que posee de valor, convertido en dólares, menos sus deudas pendientes, también convertidas en dólares, para crear una cantidad neta en dólares. Este número es el barómetro de su éxito. A partir de este número, puede medir si retrocede o avanza, o sube o baja, en su patrimonio neto. Si su cálculo es un número negativo, el objetivo es convertirlo en un número positivo. Si tiene un número positivo, querrá aumentar ese número. Para lograrlo, trabaje con su presupuesto y lleve un registro de sus ingresos y gastos. Es así de sencillo. Número 6. Obtenga una o más ganancias. Ahora es el momento de tomar su plan y ponerlo en práctica. Dedicarás varias horas a la semana a tu negocio. Comience a trabajar en su presupuesto, cree un plan financiero, establezca metas para aumentar su patrimonio neto y trabaje hacia su meta principal. Todos los meses, realizará una previsión financiera para el próximo mes. Encontrará dónde necesita recortar y dónde puede aumentar su flujo de ingresos. Lo que espero de usted es que comience a ver qué es importante en su vida y qué no lo es. Cuando las personas toman estos pasos anteriores, comienzan a aclarar las cosas más importantes de la vida. Es posible que descubran que no quieren gastar el dinero en esa casa enorme, prefieren viajar, por lo que reducen el tamaño. Descubren que pueden vivir con menos. Desviar el dinero de las cosas que no son importantes para usted, hacia las cosas que son importantes, es la mejor manera de administrar su dinero de manera positiva. Número 7. Hágase silenciosamente rico. Este no es un plan para hacerse rico rápidamente. No ganará la lotería ni heredará un millón de dólares de un familiar perdido hace mucho tiempo. Esta es una forma lenta y constante de aumentar su patrimonio neto y tener más dinero a largo plazo. Con el tiempo, notará que hay un aumento positivo en su efectivo. Comenzará a sentir el aflojamiento del libro de bolsillo, y comenzará a respirar mejor a medida que aumente su margen de beneficio. Puede llevar un par de meses o algunos años. Pero mientras continúe trabajando para minimizar sus gastos y encontrar formas de aumentar sus ingresos, podrá crecer en la dirección correcta hacia la riqueza. Los cambios repentinos en su vida, como perder su trabajo, facturas inesperadas o gastos médicos, pueden pueden hacer que sienta que pedir dinero prestado es la única opción. Sin embargo, pedir dinero prestado también significa devolver dinero adicional a familiares, amigos o un banco, lo que puede salirse de control rápidamente y afectar sus relaciones, carreras, trabajo escolar y también su salud mental. Puede ser aterrador cuando el banco comienza a llamar, o recibe avisos para pagar o un proveedor amenaza con cortar un servicio porque no ha pagado su última factura. Puede ser vergonzoso admitir que tiene problemas de dinero, y puede parecer que la opción más fácil es fingir que no existe. Pero lo mejor que puede hacer es hablar con alguien, de preferencia, un experto en este tipo de materias. Listo, ahí tiene de hecho todo lo más importante que usted necesita saber ahora, y para el futuro para poder lograr convertirse en el holajefa indiscutible de su dinero y así empezar a generar ingresos altos, tan altos, ordenados y controlados que no se los habría podido ni imaginar antes, es el momento para que empiece a aplicarlos y así lograrlos sin problema. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo. ¡Gracias!